Y una importante noticia, durante el 2016 continuará la recuperación del estero salado de Guayaquil. Así lo anunció el ministro de Ambiente, Daniel Ortega, tras una inspección en la que confirmó que continúa la contaminación y el riesgo para varias familias que habitan en esta zona. Hay más basura que peces en algunos tramos del estero salado. El ministro de Ambiente confirmó en persona que continúa la descarga de aguas contaminantes al recorrer el estero Palanqueado, Mogollón y la zona del Trinipuerto. Me preocupa muchísimo que existen todavía ductos cajones que están descargando directamente tanto aguas lluvias, pero aguas residenciales también directamente al estero. Esto es preocupante, que después de varios años de un trabajo conjunto, existan ciertos actores que no demuestran un compromiso verdadero y real con la comunidad. La descontaminación del estero busca involucrar a la ciudadanía a través de procesos de socialización y de manera activa, que a decir del secretario de Estado fue lo que faltó en la polémica decisión de la municipalidad de Guayaquil de talar árboles en varios sectores. Estamos trabajando con 100 mil personas alrededor del estero salado. Es un trabajo con la comunidad y este año queremos llegar a 300 mil personas. Si no involucramos en la visión de cómo la comunidad se ve en un modelo de desarrollo sostenible, no tenemos un modelo de ciudad. No es un modelo exitoso y no lo podemos denominar así. La meta del ministerio continúa siendo llegar a los 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, como lo determinan las normas internacionales. Solo con el Parque Samanes se recuperaron 850 mil hectáreas de naturaleza. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias. Gracias.